Es porque en este equipo, este escudo y este color conocí jugadores que dejaron todo en la cancha que nunca se rindieron hombres que no jugaban con las piernas sino con el corazón el pibe Bolaños, Carlos Alberto Raffo, Mandaini, el Kuki y qué decir desinchado esa barra que siempre acompañó al equipo donde fuera que nunca ha dejado de gritar ni un segundo ni siquiera cuando las cosas no van bien sí, soy millonario uno más de los millones de ecuatorianos que gritamos con cada gol del bombillo con cada copa, cada triunfo y cada derrota por suerte, los emelesistas tenemos un lugar para estar juntos y encontrarnos todas las grandes y la vida con el sol nunca te dejaré muy buenas tardes afición azul bienvenidos a este su programa emelexista.com soy Humberto Ramírez en la parte inferior de la pantalla está mi usuario de redes para que estemos siempre en contacto y tengamos información para ustedes de todos los aficionados del club Sport MLEG repórtense ya estamos transmitiendo a través de los siguientes medios vitoteveo.com estamos en el canal 216 de TV Cable en el 746 en TV Cable en HD también estamos en vivo por Facebook y estamos en simultáneo desde Youtube en nuestro canal videos emelexista así que queremos que ustedes se reporten nos escriban sus comentarios nos digan desde qué ciudad y también por qué no incluso hasta su marcador del partido porque hoy señores se juega el partido del año están invitados todos ustedes a nuestro estadio el George Capwell hay que pintar de azul nuestro escenario y hacernos sentir en calidad de local en este importante torneo hemos estado esperando mucho tiempo para este partido esta oportunidad de demostrar por qué estamos aquí y que si llegamos a esta fase no fue de casualidad sino porque hicimos lo necesario para lograrlo el día es hoy es ahora se acabó la espera hay que salir y dejar todo se puede si queremos pasar necesitamos el mejor nivel posible de nuestros futbolistas tanto en lo individual como en lo colectivo necesitamos sacrificio correr todas las pelotas y sobre todo meter las oportunidades que tengamos porque las vamos a tener y hay que ser efectivos ya los hemos enfrentado sabemos que son fuertes que su principal fortaleza es el medio campo así que debemos estar preparados para tal vez no manejar mucho la pelota y no desesperarnos por eso no hacer faltas torpes cerca de nuestra área etcétera hoy tenemos que ser muy inteligentes saber que esto dura 180 minutos y que mantener el arco en cero en la ida es vital ellos no se van a esconder van a salir a proponer y nosotros tenemos que estar bien parados y taparles los espacios ser un equipo compacto para defender y atacar hoy tenemos un partido muy complicado tal vez la prueba más difícil de todo este 2019 el rival es favorito en ida y vuelta eso está claro aún así creemos que tenemos las herramientas para hacerles daño y para intentar pasar de fase vamos bombillo te tengo mucha fe la caldera debe retumbar el aliento de la hinchada debemos apoyar al equipo en vez de darlo como derrotado vamos en Melega hay que apoyarlo esta noche todos los caminos llevan al estadio capo observamos ya como está preparada la cancha está preparada la hinchada está preparada la tecnología usted tiene que estar hoy día acompañando alentando a nuestro querido equipo que se juega el partido del año contra Flamengo todos lo dan por favorito vamos a darle en la boca tenemos que confiar en nuestro equipo para dar la gran sorpresa todas las apuestas pues señalan al rival como favorito con obviamente sobra de razones pero en el fútbol las razones quedan a un lado son 11 contra 11 y usted tiene que estar junto a su equipo apoyando el bombillo ahí estaremos nosotros también disfrutando y pasándole nuestra mejor energía para que se encienda el bombillo y brille por sobre todo el continente así que repórtense estamos transmitiendo desde facebook escriban sus comentarios escriban sus mensajes que esperan del partido de esta noche a las 7 y media cuando Emelec reciba a Flamengo por la Copa Libertadores a las 7 y media de la noche directivos de clubes por Emelec recibieron a los directivos de Flamengo la noche de ayer le brindaron una cena de confraternidad en uno de los sectores más exclusivos de la ciudad bueno de San Borondón este es el centro comercial Alhambra en donde en un elegante restaurante uno de los restaurantes de moda de la ciudad se brindó esta cena de confraternidad una placa de recuerdo para los directivos de Flamengo quienes viajaron con sus jugadores amablemente hubo incluso un intercambio de camisetas como ustedes pueden observar en esta imagen pues esto es un acto protocolario que aplaudimos de nuestros directivos millonarios quienes Emelec que se ha mantenido siempre como protagonista en los últimos torneos internacionales ha estado presente ahí y tienen esta bonita costumbre de dar la debida bienvenida a los directivos del cuadro rival porque obviamente el fútbol queda en la cancha pero tiene que mantenerse siempre las buenas relaciones incluso esto también sirve porque no para algún futuro fichaje también del cuadro millonario que bueno nos alegra muchísimo ver esta confraternidad entre directivos del cuadro millonario agradecemos en especial al ingeniero Marcos Pisco quien es uno de los directivos y que preside esta comitiva de recepción a los directivos de los cuadros rivales en torneos internacionales y nos da muchísimo gusto compartir estas imágenes gracias al ingeniero Pisco quien le mandamos un fuerte abrazo y esperamos el día de hoy en el estadio dárselo en persona al ingeniero que también es un fiel televidente de nuestro programa Emelexista vamos con la alineación de Emelec así saltaría la cancha el cuadro millonario Esteban Andrés en el arco en la defensa Oscar Bagui como centrales Leandro Vega y Jordan Jaime por la derecha Romario Caicedo en el medio campo Dixon Arroyo junto a Wilmer Godoy y Nicolás Queiroz por la derecha Brian Cabezas por la izquierda Fernando El Chiqui Guerrero y como nueve de área Brian El Cuco Angulo opinen ustedes que les parece esta alineación para enfrentar a Flamengo esta noche tenemos que estar con todas las energías para apoyar a nuestro querido equipo vamos con la alineación de Flamengo también para todos los azules de corazón que ya están conectados con nuestro programa en el arco Diego Alves en la defensa René Rodrigo Cayo Leo Duarte y Rafinha en el medio campo Wilmer Arao Diego y Cuellar por la derecha Gerson por la izquierda Bruno Enrique y como delantero Gabi Gola quienes ustedes escucharon en las declaraciones el día de ayer en nuestro programa queremos que ustedes comenten vamos a leer los saludos de la gente que ya está conectadísima a nuestra transmisión a través de Facebook José Alberto Espinosa nos dice desde Madrid un saludo para la gente huanchaquera de la vieja San Martín Alta un abrazo para toda la gente en la San Martín Carlito Molina buenas tardes azules de corazón hoy todos los caminos conducen al capo el ahí estaré presente en la vieja San Martín vamos Bombillo a ganar 2 a 0 incluso se anima a decir un marcador Juan Figueroa vamos Bombillo Jan de Reyes vamos MLE gana 2 a 0 vamos mi Bombillo si se puede Josué Inos vamos MLE sale a ganar Amado Club Karen Cunalema por favor chicos pónganse pilas Bombillo Mario Edu Rivas desde Roma convencido que el Bombillo será arrollador gracias a toda la gente que nos ve en Europa particularmente en Italia siempre tenemos una buena sintonía gracias Mario por tu saludo Carlos Arellano nos dice vamos Bombillo Anthony Espinosa LBDF saludos desde Manta un abrazo para toda la gente en Manaví muy pronto también estará por allá el Bombillo en la Copa Ecuador vamos a revisar algunos datos interesantes de los enfrentamientos entre Emelec y Flamengo que se enfrentarán por séptima ocasión una noche como la de 2012 recordemos Emelec derrotó a Flamengo en el Estadio Capo antes de su readecuación presente antes de haber sido ampliado el estadio a 40.000 espectadores recuerden ustedes esta noche Luciano Figueroa lo observamos también a Gabriela Chilier en esa época Mondaini en un gran momento Dred que sigue todavía en el equipo recordemos el gol de la victoria lo anotó Fernando Gaibor y hubieron dos goles de Luciano Figueroa un partido donde así también lo daban como favorito a Flamengo que tenía en sus filas al mismísimo Ronaldinho algunos hinchas propios y extraños hasta un par de infiltrados también estuvieron esa noche obviamente atraídos por una de las grandes figuras del balompié mundial y Emelec contra todo pronóstico lo pudo derrotar para clasificar a la siguiente ronda en el 2012 veamos más datos sobre este partido los eléctricos tienen más presencias en la Copa Libertadores el equipo azul disputa el torneo internacional ininterrumpidamente desde el 2010 coincidentemente desde que está como presidente Nassif Neme Emelec nunca se baja del podio en el fútbol local y por eso siempre está de manera constante participando en torneos internacionales las estadísticas en la Copa Libertadores en 2019 las cifras en números de casos seis partidos para cada uno dos victorias para Emelec tres victorias para Flamengo tres empates para Emelec un empate para Flamengo derrotas una para Emelec y dos para Flamengo y los goles a favor seis para Emelec y once para Flamengo veamos más datos al respecto de este enfrentamiento en sus seis enfrentamientos directos las cifras en números de casos una victoria para Emelec y cinco para Flamengo seis goles para Emelec y doce para Flamengo los datos de los partidos 19 horas 30 hoy en el estadio George Capwell en Guayaquil gracias el árbitro será Fernando Rapalini de Argentina ha participado Emelec en 28 ediciones de la Copa Libertadores y Flamengo en 15 gracias a Diario el Telégrafo por compartir esta valiosa información el valor de la plantilla vean ustedes en millones de dólares según Transfermark Emelec cuesta 19,6 millones en total la plantilla presenta el cuadro millonario y tiene un promedio de edad de 27,3 años el valor de la plantilla de Flamengo 125 millones estamos hablando de prácticamente 6 o 7 veces más en cuanto al costo de sus jugadores el promedio de edad de 24,9 años de edad bueno muchísimas gracias a Diario el Telégrafo por estos datos interesantes de Emelec versus Flamengo por Copa Libertadores tenemos más saludos Farrar Rosado de Chum le mandamos un saludo desde Salinas está viendo el programa Esteban Rubio dice vamos Emelec a ganar Michel Caicedo hoy ganamos tricampeón Walter Bonet dicen que van a jugar Bagui como le van a poner si juega peor con los brasileños cuidado y se viene una goleada bueno sabemos que Bagui tiene mucha experiencia en partidos de Copa Libertadores y hace tiempo ha venido trabajando en su recuperación Bagui es un tipo muy serio que se toma muy bien el aspecto físico y que a nadie le sorprenda si tiene también un buen partido Esteficoro vamos Bombillo danos esa alegría Jefferson Toalá Toalá dice la fuerza Javier Pacha saludos desde Machala Jefferson Toalá vamos Bombillo hay que ganar con todo Josué Inos tengo fe que le ganamos de nuevo a Flamengo Karen Cunalema un saludo para Sergio vamos Bombillo bueno Karen le mando un saludo a Sergio vamos a revisar más saludos Orlando Arriagada quiero y anhelo que gane el equipo pero el técnico no convence Rescalvo trabaje más y hable poco que la hinchada quiere resultados Michelle Caicedo saludos para mi sobrino Jaime Eduardo que está al lado mío viendo el programa en vivo en Menecista de Corazón Jorge Quintero saludos desde Esmeraldas Anthony Espinosa Todo Manta es Azul de Corazón Nelson Moreno Segarra saludos desde Mucholote un abrazo para toda la gente en Mucholote saludos también para nuestro amigo Paco Zambrano en las Islas Galápagos que está viendo el encuentro y el día de hoy se planea una sorpresa van a ver algunas banderas de diferentes escudos que ha tenido Emelaga a lo largo de su historia algo planificado por hinchas por socios que tienen su suite así que atentos los ojos del mundo van a estar esta noche en nuestro estadio y hay que brindarle un gran recibimiento a nuestro gran equipo al que amamos de corazón tenemos que hacer sentir vibrar la caldera y pues que sea un recibimiento épico que contagie a los jugadores para que en la cancha pues den todo lo mejor como gladiadores y nos den la tranquilidad para poder enfrentar el resto de esta fase como lo dije al inicio del programa esto es digamos un partido de 180 minutos hoy va a ser el primer tiempo los 90 aquí en casa hay que tratar de asegurar para jugar con tranquilidad allá en Brasil es difícil pero no imposible y mientras haya 1% de posibilidad tendremos que tener 99% de fe por nuestro querido equipo bueno con esto agradecemos su sintonía ha sido todo por el día de hoy estén pendientes a nuestras redes sociales de melexista.com los mantendremos al tanto minuto a minuto sobre todo pendientes de nuestra cuenta de Facebook nuestra cuenta de Instagram para que ustedes siempre sepan las novedades que se den en esta cuenta regresiva de aquí hasta las 7 y media de la noche el partido del año nos vemos mañana esperemos celebrando una victoria un abrazo grande nos vemos chau chau